El director general de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró este jueves que la exmandataria de facto, Janine Áñez, no asistió a su audiencia virtual el 7 de septiembre por simple capricho, por lo que fue sancionada. Uno de los objetivos que tiene la detención preventiva es que la administración penitenciaria garantice la presencia del imputado en sus audiencias, ya sean presenciales o virtuales. En este caso, nosotros tenemos que cumplir. Ese es el primer llamado que tenemos que garantizar el debido proceso del imputado, enfatizó Limpias. La administración del centro penitenciario femenino de Miraflores preparó el día de la audiencia el ambiente para que Áñez pueda asistir de manera virtual en compañía de sus abogados. Sin embargo, la privada de libertad se negó a bajar un piso, el área que se habilitó para la audiencia, argumentando que estaba cansada. Explicó que la actitud que tomó la exmandataria es considerada como falta grave según la normativa interna, por lo que un equipo multidisciplinario tomó la decisión de sancionarla con tres días sin visita, que se decidió a conocer a las autoridades competentes como el juez que está a cargo del caso.